La conservación de las tortugas marinas es responsabilidad de todas y todos. En este sentido, estás invitado a participar del Festival Nacional Juntas y Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas, que se estará realizando el próximo sábado 11 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Habrán diversas actividades como presentaciones culturales, bandas rítmicas, feria gastronómica, concursos de dibujos, juegos y dinámicas infantiles para los consentidos del hogar. Ven y forma parte del caparazón que protege a las tortugas marinas en Nicaragua.